¡Hola, capitanes! Hoy les mostraremos todo lo que necesitan saber para completar la operación defensa de la estación naval de Newport y todos sus objetivos primarios y secundarios. Así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. Con los recientes cambios en las operaciones, varias de ellas ahora permiten no solo barcos de los niveles 6 al 8, como antes, sino también barcos de los niveles 9, 10 y superbarcos. Pero claro, para que los jugadores aún tengan un desafío al entrar en estas operaciones con sus barcos más poderosos, la flota enemiga también ha sido reforzada, haciendo estas operaciones más desafiantes según el nivel de los barcos de los jugadores. Por eso es importante aprender todo sobre cada operación para completarlas sin dificultades. Una de las operaciones que sufrió cambios fue la defensa de la estación naval de Newport, que puede ser extremadamente difícil si no sabes la mejor manera de posicionarte para enfrentar a tus enemigos. El objetivo principal de esta operación a primera vista es bastante simple. Solo requiere que tu equipo defienda las instalaciones terrestres y barcos de apoyo contra las oleadas de barcos enemigos, hasta que refuerzos aliados lleguen para ayudar a tu equipo a derrotar a las fuerzas enemigas. La primera oleada de enemigos será bastante fácil de hundir, compuesta solo por algunos cruceros relativamente débiles en comparación con tu equipo. Pero debes hundirlos antes de que entren en tu base, no solo para completar una de las tareas secundarias, sino también porque si algún barco enemigo de las tres primeras oleadas entra en tu base, el ataque principal enemigo comenzará inmediatamente, y tu equipo quedará en una desventaja numérica significativa. Observa que hay tres áreas en el mapa donde las oleadas enemigas pueden aparecer. Radares aliados están posicionados en cada área para detectar con anticipación cada oleada enemiga. Al derrotar la primera oleada enemiga, aparecerá la segunda oleada, compuesta por acorazados, destructores y un crucero. Es primordial que tú y tus aliados avancen para derrotar esta oleada lo más rápido posible, porque de lo contrario, la tercera oleada podría aparecer antes de que puedan hundir la segunda. La tercera oleada contiene cruceros y destructores de alto nivel, que no deben ser subestimados, ya que su poder de fuego combinado y alta velocidad pueden fácilmente penetrar tus defensas. Tú y tus aliados deberán utilizar todo su poder de fuego para garantizar que la tercera oleada sea destruida lo más rápido posible. Una buena estrategia es crucial para tener éxito en cualquier batalla, pero también es importante contar con una flota poderosa. Así que si eres nuevo y quieres comenzar tu aventura con un conjunto de barcos poderosos, estás de suerte, porque te daré un contenedor exclusivo del aniversario de World of Warships, que te garantizará algunos increíbles barcos premium, incluido el portaaviones francés Bairn y el acorazado británico Warspite, además de otro contenedor de barcos premium, que te otorgará otros barcos famosos, como el acorazado británico Dreadnought y el crucero estadounidense Charleston. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirse en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción y crear su cuenta para desbloquear ese increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota, que pronto podrá contar con los nuevos acorazados, los Andes de Argentina y Libertad de Chile. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los Siete Mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Al derrotar las tres primeras oleadas enemigas, el crucero aliado Romeo entrará en el mapa, siendo perseguido por dos cruceros enemigos. Haz todo lo posible por hundirlos antes de que hundan al Romeo. Pero si tú o alguno de tus aliados estuvieran con un HP bajo y corren el riesgo de ser hundidos, retrocede a tu base. Observa a tu alrededor y verás que en tu base habrá dos barcos de apoyo con un círculo verde a su alrededor. Estos barcos pueden curar a cualquier barco aliado dentro del círculo. Es importante preservar tu flota para que puedas enfrentar el ataque principal, que vendrá justo después. El ataque principal es la última fuerza enemiga entre tu equipo y la victoria. Ocurre simultáneamente en tres áreas. No es necesario derrotar todas las fuerzas enemigas en este ataque, solo resistir el tiempo suficiente para que lleguen tus refuerzos. Sin embargo, lo ideal es hundir a todos los enemigos antes de que eso suceda, para garantizar que no avancen lo suficiente como para atacar tus instalaciones o barcos de apoyo. Si todas tus instalaciones y barcos de apoyo son destruidos, tu equipo será derrotado, pero si logran hundir a todos los enemigos o evitar que destruyan tus instalaciones y barcos de apoyo, la operación será considerada un éxito. Por supuesto, además del objetivo principal de proteger tu base, hay varias tareas secundarias. Aunque no son necesarias para garantizar la victoria, completar las tareas secundarias asegurará que tú y tu equipo reciban más recompensas al final de la operación. En la Operación Defensa de la Estación Naval de Newport, recibirás tres tareas secundarias desde el principio. Una de ellas requiere que todas las instalaciones y barcos de apoyo sobrevivan hasta el final de la batalla, y otra requiere que al menos tres barcos de tu equipo sobrevivan durante toda la batalla. La tercera tarea secundaria requiere que tu equipo impida que cualquier barco enemigo entre en tu base antes de que comience el ataque principal, lo que ocurrirá después de los primeros 10 minutos de la batalla. Siempre que tu equipo trabaje en conjunto para derrotar las tres primeras oleadas enemigas y no sea demasiado pasivo, estos tres objetivos no serán difíciles de completar. Recuerda que si tu equipo permanece en la base esperando a que los enemigos se acerquen, es posible que no tengan tiempo suficiente para hundir a todos antes de que logren entrar en la base. La cuarta y última tarea secundaria puede variar dependiendo del rendimiento de tu equipo. Si tú y tus aliados logran derrotar las tres primeras oleadas enemigas antes de que invadan tu base, la cuarta tarea secundaria será proteger al crucero aliado Romeo, mencionado anteriormente, asegurando que sobreviva durante el resto de la batalla. Sin embargo, si algún enemigo logra invadir tu base antes de que comience el ataque principal, el crucero Romeo no aparecerá y los dos cruceros enemigos que normalmente estarían persiguiendo al Romeo estarán presentes como parte del ataque principal. En ese caso, tu cuarta tarea secundaria será hundir al acorazado Gunkan, el buque insignia de la flota enemiga que avanzará hacia tu base por el centro del mapa. Aunque cualquier barco puede contribuir a la victoria de tu equipo en cualquier operación, algunos ciertamente son más eficaces. Entre ellos, se destacan los acorazados alemanes y panamericanos, incluidos el argentino los Andes y el chileno Libertad, cuya combinación de cañones principales y secundarios poderosos es extremadamente valiosa para lidiar con múltiples enemigos simultáneamente, permitiendo derrotar a las oleadas enemigas más rápido, algo esencial en la operación defensa de la estación naval de Newport. Si vas a utilizar portaaviones, los más recomendados son los soviéticos, ya que pueden infligir un alto daño de manera consistente a medida que los enemigos se acercan a tu base, pero los japoneses también son una alternativa viable, debido a la alta velocidad de sus escuadrones y su acceso a torpedos de alto daño. Los cruceros con acceso a un generador de humo, como los británicos y panasiáticos, también son muy útiles, ya que pueden mantenerse ocultos mientras descargan todo su poder de fuego para ayudar a hundir a las fuerzas enemigas más rápido. Y por supuesto, los destructores con acceso a una gran cantidad de torpedos pueden acabar con oleadas enemigas enteras si saben posicionarse correctamente, con los japoneses y panasiáticos siendo los más dominantes en este aspecto. Además, los cruceros ligeros y destructores con un alto daño por minuto en sus cañones principales suelen ser una excelente opción para infligir daño constante a los acorazados y destructores enemigos sin tener que posicionarse de manera demasiado agresiva. Estos barcos tienden a tener proyectiles más lentos, ideales para ser utilizados detrás de islas, y afortunadamente tu base cuenta con varias islas perfectas para esconder estos barcos más frágiles sin impedirles disparar constantemente contra los barcos enemigos. Ahora que sabes todo lo que necesitas para completar la operación defensa de la estación naval de Newport, es hora de hacer clic en el enlace de la descripción, crear tu cuenta, obtener tu flota y dominar los mares de World of Warships. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, capitanes!